Mano derecha, ciclo de cada lado. Vale, izquierda, ya podéis poneros con izquierda. Venga, izquierda. Venga, izquierda. Domi, un placer, un placer, hombre, ha estado fantástico. Lo único es que hagamos todas las cosas. Con lo bueno que soy, coger y atrever. No, yo bueno no estoy en esto. Yo lo tengo que dar. No, 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 yo lo tengo que dar. Vale, está bien. Floritura. Dani, tú sigue, tú sigue. Ya está. Floritura, lo que queráis, Dani. Que se quede corto el mundo aquí. Ah, perdón, se me ha acabado. No, está bien, está bien, venga. Ay, se me paga una, tío. Joder. No, gracias. Y ya está. No me paga una, tío. No se me paga. ¿Qué pasa, eh? ¿Nacho, no me paga una. ¿Qué pasa, eh? Vale, perfecto. Ya está, ¿no? Muy bien. Ya está. ¿Cuál? ¿Dani? No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Claro, ese está bien. Ahí sale, sale, Héctor, si lo haces ahí. Ponte aquí, ponte más para acá, puedes alejarte, puedes alejarte. Ahí puedes, ve, sale. ¿Ya está? ¿Algo más? Y ahora, por pared. Venga. Por pared. Vale. Ya está, ¿no, Dani? Perfecto. Ya está, Dani. Muy bien.